Música Gracias por venir a todos ustedes, una cordial reunida, una cordialidad, espero que este curso no sea para todos, por mucha ayuda, gracias a Dios por la oportunidad de ser el presentador de este curso, en primer lugar quiero comentarles un poco más acerca de mi, de mi vida, mi nombre completo es Viterio Vendrano Pérez, esta presentación la vamos a realizar todos, si gustan pueden hacer un PowerPoint, yo lo estoy haciendo en Prezi, Prezi es un programa muy bonito de utilizar, es fácil, encuentran en Prezi.com, yo soy de Cochabamba, actualmente estoy casado, vivo con mi esposa, yo soy Reggie Morey, para cualquier contacto, muchas veces este correo se nos va a mantener en contacto, vinte arroba gmail.com, cualquier consulta, cualquier duda, me puede poner también el correo, Whatsapp, lo que es Facebook, pero el correo va a ser lanzamiento, vamos a tener para conectarnos a día. Bueno, continuando un poco, la formación que he pedido, gracias a Dios y gracias a los papás que sí que apoyan, mi profesión en Prezi es mi profesión, mi profesión base es licenciatura informática, disfruto bastante trabajar con computadoras, disfruto lo que es bastante estudiar software, estudiar software, estudiar una especie de informática software, es un software educativo, también lo que es mi experiencia profesional, un poco fuera de lo que es la informática, y también en la informática, está mi experiencia en lo que es pre-exproductivos, me encanta trabajar en lo que es elaboración de clientes, elaboración de alimentos, estudiar un poco de recursos, un poco de energía que tenemos pruebas de los que se realizan, y ya está variando nuestro equipo. También me gusta trabajar en lo que es industria gráfica, haciendo etiquetas, estrope en 2030, esas otras zonas de Estados Unidos, todavía allá. Lo interesante de dejar es que me conocen muchas experiencias, muchas personas, disfruto trabajar con la web, me gusta bastante trabajar con la que estoy con Dios web, y gracias a Dios hemos podido emprender un centro que se llama Centro de Comunidades web, y tiene necesidad de información electrónica, y lo que es, bueno, en sitios o sistemas web. Este centro está en Santa Cruz, he trabajado en la Universidad Nacional, he podido trabajar en su universidad, la Universidad de Puerto Rico Moreno, he trabajado también en la Universidad Mayor, en el que es más, sino justamente tanto en la materia de soft-werp. Actualmente, me he trabajado en el que es que yo a Casimia Huanca, aquí en China, en lo que respecta a planes futuros, si Dios permite, quisiera conocer a Estrada de Junio, y que gustaría trabajar con lo que es The Black Catalyst X, y disfrutar sobre todo, porque al final, bueno, para que estar, para participar, para ayudar a los hermanos, para compartir sus experiencias. Y me gustaría también, si se puede decir viajar, por ejemplo, unos fotos de unos viajes, por ejemplo, en Nueva York, en Virginia. Me gustaría que ustedes, de igual forma, estés aquí en el Parque Carrasco. Me gustaría que, de igual forma, de una manera amena, se presenten, encuentren mucho sobre ustedes, su experiencia, y sobre todo, que comencemos este mudo con muchas ganas. Sean todos, nuevamente, bienvenidos a este mudo y a esforzarnos a trabajar hasta aquí. Muchas gracias.